Y Sueño es el título, o canción para Noel, que nos canta ahora con el aplauso a ustedes, Gloria Estefan. Soñé con una amiga fiel, que me sepa comprender, que quiere estar muy junto a mí, que me haga feliz. Que vaya siempre a donde voy, que me quiera como soy, mi corazón se llenará, con tanto amor que da. Soñé con una amiga tierra y dulce como tú, y todos los momentos convertir, amigas hasta el fin. Y es que tú mi vida cambiaría hasta llegar, mis brazos serían tu hogar. Noel, gracias a tu amistad, hoy mi sueño es realidad. Soñé con una amiga fiel, y su amor me hizo crecer, se acabó la soledad, ya nada es igual. Te has convertido en parte de mi vida y de mi ser, con solo una mirada tú y yo, nos podemos entender. Soñé con una amiga fiel, que vas hasta tu mundo, que no quiero volver, contigo aprendí a querer. No es gracias a tu amistad, hoy mi sueño es realidad. Soñé con una amiga fiel, sueño, 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 sueño es realidad. Amiga fe Amiga fe